Hey moas a todos gente, yo soy Kualki y hoy estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys y hoy os vengo a traer la nueva actualización 0.44, 0.46, no sé por qué he dicho 0.44, me he ido dos versiones atrás, pero bueno, espero que os guste el vídeo, dejar un fuerte like, estoy regalando la skin de la nudista, del tío nudista en StumbleGuys en mi canal de Twitch que os la dejo abajo en la descripción y bueno, espero que os guste el vídeo, ahora sí, dejar un fuerte like, suscríbete y nada, sin más dilación, comenzamos Vale gente, ya estamos por aquí, acabo de actualizar el juego y bueno, ¿qué pasa? ¿qué actualización es esta? Pues nada gente, la 0.46 efectivamente y bueno, vamos a ver un poco de cosas que trae, lo primero, lo que vemos así a simple vista es que ya ha traído la skin de Smoke, cuando yo dije que salía el viernes, pero no sé, sinceramente me parece un poco raro lo que han hecho porque pensaba que salía, sinceramente pensé que salía el viernes, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver, no nos vamos a poner ninguna skin veis aquí la skin y por cierto, la skin, la ruleta esta que no voy a tirar sinceramente, no quiero tirar más, ya tengo la skin especial que me la regaló Stumble, por lo tanto no voy a tirar más a partir de ahora en cada vídeo voy a abrir una común o mejor, pero bueno no, vamos a abrirla ahora, voy a abrir una común o mejor para ver si me toca la skin que me falta aquí la he visto dos veces, la he visto dos veces, pero bueno F, es verde tengo que decirlo y bueno, vamos a jugar una partida gente bueno, lo demás, que no os he dicho nada, luego controles, me han preguntado muchos en mi directo que qué pasa, que por qué no puedo cambiar los controles ahora no los puedo poner más grandes, ya lo he chivado, pero bueno, pulsáis encima del control y ahora lo podéis poner por separado esto está muy, pero que muy guapo, después tenéis aquí otra opción nueva que es activar, separar y abréis aquí y lo tenéis por aquí para, para no sé, pues por si queréis, voy a ponérmelo así vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así, no sé, vamos a colocarlo un poco aquí a lo aleatorio bueno, vamos a darle una partida gente, como veis otra nueva opción es esta que puedes jugar con tus amigos en los eventos voy a invitar a todos, voy a invitar a todos los seguidores que acabo de agregar y pronto sabréis cómo he agregado a toda esta gente porque ya tengo más de, tengo muchísimos amigos ahora, a ver si alguno se une, que igual no se une ni uno pero bueno, vamos a invitarles, vamos a ver si se une alguno sinceramente con todos estos amigos, como no se una alguno, como no se unan todos o sea, como no se, de verdad que no sé hablar, como no se una uno de verdad que no sé hablar, como no se una alguno vale, ahí, tres personitas, me sirve, sinceramente me sirve no está mal bueno, ya se fue uno pues vamos a jugar uno contra uno contra esta persona a ver lo que pasa vamos a ver lo que pasa vamos a ver si carga la partida vamos a ver gente de verdad a ver si inicia, vale ya estamos por aquí al menos con bueno vamos a ver buen mapa, sinceramente acabo de jugar un torneo y no he podido ni bueno, no he hecho nada literalmente en el torneo como veis quita un poco de de visión esto, quita bastante visión pero bueno pero igual se puede hacer así vamos a ver igual se puede cambiar un poco esto ponerlo más fácil pero ojo que esta puede ser la mejor zona esto puede ser la mejor zona gente bueno pues igual esta es la mejor zona y yo todo el torneo estaba en otra pues si, podría ser porque soy un poco tonto pero bueno vamos a intentar pillar esa efectivamente nos hemos puesto top 2 de repente y vamos a inventar un protip aquí de verdad que no se para que hago esto pero pero bueno nuevo protip se podría decir protip no se sinceramente dejármelo por los comentarios así protip bastante bueno la verdad pero bueno vamos vamos a ver quiero llegar ahí arriba no vale bien vamos a ver por aquí vale bastante bien de momento todo eh vamos a ver vamos a ver de verdad que este vídeo este vídeo estoy un poco desconcentrado no sé que estoy haciendo pero bueno yo lo que lo que estoy viendo otra cosa y bueno me estoy riendo de eso eh lo que tiene pinta es que se vienen muchas cosas eso sí que tiene pinta porque están sacando actualizaciones cada poco como estáis viendo y y bueno eh vamos a ver vamos a ver que mapa toca Tresure Isla no sabía que tocaba dos veces este mapa pero bueno solo vamos a jugar esta ronda ya no vamos a jugar más vamos a ver por aquí vamos a intentar pillar las máximas monedas posibles pero yo soy muy malo ya lo he dicho que soy bastante malo oye por cierto está aquí el el compañero bastante bien eh eh está en nuestro vídeo como sabe que estamos grabando y bueno no en realidad no lo sabe en realidad es es una persona que se ha ofrecido no como todos esos amigos que nos han unido les voy a quitar de la lista por no unirse vamos a ver por aquí no vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí como veis esto es una zona que parece que es muy buena y tal pero en realidad es una zona un poco un poco mala un poquillo mala no podéis pillar mucho obviamente es mejor que el lava ras pero tampoco podéis pillar tanto vamos a hacer un protip aquí vale como veis vale bastante bien voy a ponerlo aquí vamos a ver aquí ojo que podemos subir no bueno cuidado cuidado que no sé sinceramente lo que estoy haciendo en esta partida pero bueno como veis este mapa no se me da nada bien soy bastante malo y bueno F por mi pero ya voy a ir cerrando el vídeo por aquí os he enseñado más o menos todo lo que trae la nueva actualización y nada espero que os haya gustado el vídeo dejar un fuerte like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao o